Yo tengo tres nombres y quiero que tú me vayas dando algo de esta persona que ha dado mucho a la vuelta, que son Purito Rodríguez, Alejandro Valverde y Alberto Contador. Un adjetivo, algo de estos corredores que han hecho grande la vuelta. Bueno, Purito yo me quedo con su explosividad y con su simpatía. Purito es un crack y es pura imagen y sobre todo Purito es muy vuelta. Alberto para mí es, espero que no se me moleste, es el eslabón perdido, es decir, es lo que une el ciclismo tradicional con el ciclismo moderno. Yo creo que Alberto es un corredor único en su forma de entender esto porque él se ha desarrollado en una época de ciclismo moderno. Alberto lo ha dejado hace dos años, pero su manera de correr nos recordaba siempre más a corredores del pasado por esos ataques lejanos que al tipo de ciclismo. Un ciclismo de los vatios, bueno, hay mucha más ciencia. Yo creo que Alberto es ese corredor que ha roto, que rompía un poco con esa estética. Desde luego Alberto se lo ha dado todo a la vuelta. Y luego Alejandro, pues yo creo que es, primero, el tío con más clase encima de una bicicleta. Alejandro es un señor. Si hubiera un smoking o un frac de ciclista ese sería para Alejandro porque es una elegancia brutal. Y luego yo con él me quedo algo que me maravilla, que es el amor a su profesión. O sea, Alejandro adora la bicicleta por los cuatro costados. Habla de montar en bici siendo su profesión como si fuera algo más que una religión. Y que Alejandro cada año quiera venir a la vuelta, luego con la simpatía que tiene, con la chispa que tiene, desde luego nos da mucho. Si pudiera añadirte un nombre, si me dejaras, creo que hay un corredor que completaría un extraordinario cuarteto que no es español, pero sí que le ha dado mucho a la vuelta, como es Chris Froome. Yo creo que Froome es otro de nuestros corredores fetiche. Yo creo que desde el punto de vista de los ganadores de vuelta en estos últimos años están Alberto y Chris como esos dos grandes iconos a los que les tenemos que agradecer muchísimo. A todos los ganadores, por supuesto, pero hablando de nombres propios, yo creo que estos cuatro son perfectos. Sí, concordo con Froome porque muchas veces desde fuera puede ser uno que no parece simpático. Al revés, es una persona muy amable, muy disponible, como pocos. Siempre voy, cuando puedo, no, no es así. Puede parecer por diferentes motivos, pero Froome tiene una simpatía, una disponibilidad, sobre todo, cuando puede, con la gente que creo que es casi única. Por la presión mediática que tiene, por lo que ha ganado, hay muy pocos como Froome. Con todo lo que es Chris Froome, cuatro veces ganador de Tour de Francia, ya veremos si una quinta, es una persona súper humilde y como bien dices tú, muy, muy, muy cercana. Siempre tiene una buena palabra, nunca tiene un mal gesto, es muy accesible y yo desde luego creo que desde el punto de vista de la persona refleja lo gran campeón que es o lo gran campeón que es refleja lo buena persona que es.